This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como están? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les tengo un pinche notición pelones y es que ya está disponible el parche de Call of Duty Adam Warfare para lo que es PC Después de su primera semana de vida Call of Duty Adam Warfare pues recibe su primer parche Que intentará pues arreglar en medida de lo posible los errores que hemos estado sufriendo durante estos días Slay Game Games ha escuchado a la comunidad y se ha puesto a pues a trabajar y arreglar los pequeños fallos que hemos encontrado en lo que es el juego de modo online De momento el parche estará disponible solamente para las versiones de PC y en las próximas 48 horas hará lo propio en Playstation 4 y Xbox One Aunque todavía no han confirmado pues nada para la anterior generación de consolas según lo que dice esta compañía Slay Game Games Recibiremos dos actualizaciones durante esta semana que incluirán los siguientes cambios Ajuste en las notificaciones de chat en game Arreglados los problemas de reinicio de prestigio incluidos los emblemas y desafíos Arreglados los desafíos para desbloquear camuflajes Optimizar las conexiones para lo que son los servidores del juego Arreglados los errores por los que la barra de ping no se actualizaba correctamente Las estadísticas ahora se acumulan al cambiar de prestigio Añadida la regla de sport a las partidas privadas También se han añadido pues algunos cambios en la interfaz como por ejemplo el icono que nos avisaba que tenemos activada la doble experiencia Todos los cambios de Call of Duty Advanced Warfare se los voy a dejar aquí en la parte de abajo en un pequeño link para que vayan y lo chequen Si les interesa pues leerlos y saber que es lo que pues arregló pues por completo Así que espero que les haya gustado muchísimo lo que es esta pequeña información Así que estén pendientes en lo que es su Playstation 4 y lo que es Xbox One En estos días pues se actualizará lo que es su Advanced Warfare y en lo que es la consola de Playstation 3 y lo que es Xbox 360 Pues todavía no hay fecha no se sabe si se actualizará también en lo que es dentro de estas 48 horas O si se aventará lo que es un parche un poco más adelante Pero esperemos que lo arreglen para lo que es Xbox 360 ya que muchísimas personas todavía se encuentran en esta consola Todavía no han hecho lo que es el cambio ok a lo que es la nueva generación Pero bueno ya saben denle un pinche like, suscríbanse a lo que son redes sociales y al canal para más videos Yo soy el pinche pelón, nos vemos en la próxima Pa!